Con el fin de seguir impulsando la participación de los jóvenes en la vida pública, social y política del municipio, el gobierno que preside Juan Carrillo Soberanis entregó el reconocimiento a quienes representarán a Isla Mujeres en el V Congreso Juvenil Quintana Roo 2020. Miran Trejo León, secretaria general de la comuna, quien hizo entrega de dichos reconocimientos en representación del edil isleño e instó a los seleccionados a poner su mayor empeño para representar con orgullo en la fase estatal al municipio. Se trata de Avileni Patrón Pech, quien representará al municipio en el Congreso Juvenil, con una propuesta de ley de divulgación de los derechos humanos, mientras que Carla Torres Faredes lo hará en la contienda interna del Instituto Electoral de Quintana Roo, con una propuesta de ley en temas de educación especial abarcando la inclusión. Durante la entrega de reconocimiento SOH, estuvieron al director general de Juventud, Cultura y Deporte, Rubén Pérez Martín y Rubí Lora Sosa, directora de Atención a la Juventud, quienes felicitaron a las seleccionadas al tiempo que les extendieron el apoyo para dar su mejor papel. Además, se hizo incentiva la invitación a las y los jóvenes de Isla Mujeres a acercarse a las oficinas de atención a la juventud para que conozcan los diversos programas de apoyo juvenil y se involucren más en el desarrollo del municipio. Informo para QRTV Noticias, Natanael Arroyo.